Vamos a orar. Querido Señor, pedimos en esta noche la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos que Él pueda estar presente con nosotros en estos minutos. Que al abrir tu palabra en este tema apasionante que es el fin del tiempo de gracia, podamos tomar conciencia del momento clave en la historia que estamos viviendo. Podamos salir llenos de tu Espíritu Santo teniendo la convicción de que no solo estás al control de la historia de este mundo, que estás al control de la historia de nuestras vidas. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Es una alegría, queridos hermanos, estar en nuestra cuarta noche de nuestra semana titulada La Última Crisis de Este Mundo Eventos Antes de la Segunda Venida El tema para esta noche titula Tiempo de Gracia En realidad el tema completo es El Fin del Tiempo de Gracia En esta noche vamos a descubrir juntos tres inquietudes básicas La primera inquietud que nosotros tenemos en esta oportunidad es definir qué es el tiempo de gracia La segunda cuestión clave es qué ocurre durante el tiempo de gracia Cuáles son los acontecimientos o los eventos que ocurren durante este tiempo Y la tercera cuestión en desarrollo para esta noche es cuándo finaliza el tiempo de gracia Son los tres puntos sobre el cual vamos a basar la reflexión de esta noche Es importante que comencemos definiendo qué se entiende por gracia qué es gracia En la Biblia encontramos la palabra gracia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Encontramos esta palabra y el uso en el Antiguo y Nuevo tiene la misma connotación En el Antiguo Testamento la palabra gracia es una palabra que se llama la palabra geset que en muchas partes de la Biblia se traduce como misericordia mientras en el Nuevo Testamento la palabra gracia o la palabra misericordia es la palabra griega haris Tanto en el Nuevo como en el Antiguo la connotación de esta palabra significa recibir algo cuando no lo merezco Por lo general el mundo en el que nosotros vivimos nos ha acostumbrado a recibir algo que merecemos una persona trabaja ocho horas al día diez o doce y por consecuencia merece recibir un salario un joven sacó buenas notas y por consecuencia merece pasar de año pues el mundo en el que vivimos es lógico nos ha enseñado que si una persona hace buenas obras como consecuencia recibe buenas cosas sin embargo si un joven un adulto toma malas decisiones como consecuencia también recibirá insatisfacciones sin embargo la gracia en la Biblia no está sujeta no está supeditada a lo que el ser humano haga o lo que el ser humano deje de hacer en la Biblia gracia es recibir algo que no merezco en el Nuevo Testamento la gracia es sencillamente el amor de Dios hacia los pecadores el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice lo siguiente por gracia sois salvos por medio de la fe cuando uno habla de gracia es imposible desligarla de la palabra fe porque cuando uno encuentra la palabra gracia entiende que la gracia es algo que el ser humano no merece y cuando el ser humano entiende que no merece la gracia por consecuencia el ser humano tiene que tener como dice la Biblia fe hay una cita que se encuentra en el Espíritu de profecía que dice la gracia es la mano de Dios que baja a la tierra la fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para decir la de Dios que interesante esta cita en otras palabras cuando hablamos de la salvación necesitamos recibir la gracia de Dios y por consecuencia necesitamos tener fe para que el Señor pueda impartir su gracia en nosotros gracia sin fe no existe fe sin gracia tampoco existe la pregunta que en esta noche debemos hacernos es ¿qué es el tiempo de gracia? el tiempo de gracia sencillamente es la forma la forma en como se expresa la misericordia de Dios para el ser humano es la dinámica en otras palabras de la gracia divina pero ¿cómo nos apropiamos de esa gracia? la Biblia reiteradas veces menciona que la única forma de obtener esa gracia es por la fe la lección de la escuela sabática de esta semana habla de eso de que el hombre no tiene que ganar la gracia no tenemos un sistema de meritocracia divina sencillamente la gracia se recibe única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús por medio de la gracia Dios llama a los hombres a su servicio y es una operación que influye sobre los hombres para que ellos respondan al llamado de Dios en otras palabras la gracia es el don que Dios coloque en nosotros y nosotros dejamos que Dios coloque ese don cuando nosotros tenemos fe ella no solamente nos mueve a la acción sino que conduce a la humanidad al arrepentimiento y por ende reparte la fe la pregunta que sigue es interesante cuando inicia el tiempo de gracia el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo 12 y el versículo 19 pero dos perdón segunda de Timoteo 1 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos interesante porque en este versículo el apóstol Pablo dice que Dios nos salvó y no solamente nos salvó sino que nos llamó la palabra que el apóstol Pablo usa en segunda de Timoteo 1 9 es la palabra caleo que significa llamar desde afuera es decir Dios invita al ser humano desde fuera para que nosotros podamos entrar a su presencia nos llamó con llamamiento santo en realidad la traducción literal sería nos llamó para ser santos sigue diciendo no conforme a que cosa no conforme a nuestras obras es decir la gracia no se trata de lo que yo hago la gracia se trata de ese don inmerecido sigue diciendo con propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos que interesante porque vimos el día lunes que la palabra eternidad o la frase que hablamos sobre el juicio investigador la palabra Eistón Ayonos que significa desde el principio de la eternidad pero aquí Pablo quien fue un hombre muy preparado usa otra otra frase progeron ainin esa es la frase que usa es un imperativo que dice Dios nos llamó desde antes de que existiera el mundo desde la traducción literal sería Dios nos llama desde tiempos inmemoriales desde tiempos donde ningún ser humano tiene uso de razón y eso encaja perfecto en el hecho de que Dios colocó un plan de salvación de que en la mente de Dios estaba como propósito crear una raza humana pero había un plan B había un segundo plan por si acaso la raza humana caía en pecado Dios había colocado ese plan y el apóstol Pablo entiende esa idea y dice que Dios nos llamó desde antes de que este mundo fuese formado Génesis 3.15 ¿Cuándo inicia el tiempo de gracia para este mundo? El tiempo de gracia para el cosmos para toda la galaxia lo que está fuera de nuestro planeta tierra fuera de la vía láctea inicia desde la eternidad sin embargo ¿cuándo inicia el tiempo de gracia para este mundo? El tiempo de gracia para este mundo dice Génesis 3.15 y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal Helena de Juárez dice que el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable en otras palabras la gracia para todo el cosmos fue desde que el mundo desde que los seres divinos inclusive tengan uso de razón el tiempo de gracia para nuestro planeta tierra fue desde el momento que nuestros primeros padres cayeron en pecado ahora ¿cuándo inicia el tiempo de gracia para los seres humanos? ¿cuándo inicia el tiempo de gracia para Daniel? ¿cuándo inicia el tiempo de gracia para Rosa? para Carlos? para Mateo? ¿cuándo inicia el tiempo de gracia para los individuos de este mundo? el apóstol Pablo dice en Colosenses 1.6 que ha llegado hasta vosotros así como en todo el mundo está dando fruto constantemente creciendo así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad lo que Pablo dice la gracia de forma inmemorable de forma absoluta inicia desde la eternidad la gracia para el planeta tierra inicia desde que Adán y Eva cayeron en pecado la gracia para el ser humano inicia desde el momento que escucha y oye la palabra de Dios por eso queridos hermanos es una gran responsabilidad estar en esta noche aquí porque ustedes en esta noche están recibiendo un mensaje sobre el tiempo de gracia así que nadie en algún momento podrá decir bueno señor lo que pasa es que a mi nadie me habló sobre el tiempo de gracia yo no sabía el apóstol Pablo dice no que la gracia comienza para el ser humano en el momento que oye y en el momento que comprende cual es la voluntad de Dios en otras palabras queridos hermanos en esta noche el señor coloca un camino directo un camino de redención un camino de salvación para nosotros y no podemos decirle señor no oí no escuché porque en esta noche la palabra de Dios nos está hablando salmos 84 11 dice porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová y no privará de bien a los que andan en integridad ciertamente escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia dará gracia que triste es ver en la Biblia ejemplos de grandes hombres que fueron destinados para ser grandes hombres pero finalmente el orgullo la autosuficiencia terminó por destruir su vida física y su vida espiritual cuando uno estudia el fenómeno en la Biblia este fenómeno nos damos cuenta de que por ejemplo Dios había ordenado que el primogénito tenía que seguir siendo el jefe de familia pero que interesante porque en la Biblia los hombres más grandes no fueron los primogénitos fueron los menores de la casa tenemos el ejemplo en la familia de Adán en la familia de Adán el que siguió la línea no fue Caín el que siguió la línea fue Zed tenemos y vamos a tocar casos rápidos tenemos el caso por ejemplo en la familia de Obed de Isaí perdón el padre de David David tenía hermanos mayores dice la Biblia que él tenía hermanos en 1 Samuel y menciona que tenía Abinadá tenía Asama eran hermanos mayores que David pero quien finalmente fue el rey fue David fue el menor cuando uno revisa queridos amigos la Biblia se da cuenta de que los mayores posiblemente se hicieron tan soberbios que Dios no podía usarlos Dios tenía que usar a los menores y dice la Biblia que el Señor aborrece es la traducción correcta a los escarnecedores y a los humildes dará gracia dará gracia mediante quien Dios nos dará la gracia dice Juan 1.14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de dos cosas lleno de gracia la palabra griega Jares y lleno de que cosa lleno de verdad la palabra que se usa ahí es aleceia aleceia que es una verdad integral no es una verdad a medias cuando una persona recibe el mensaje de dentista el Señor coloca el mensaje completo nos da el paz completo no solamente nos hace cristianos de sábado sino nos hace un cristiano completo en nuestra forma de vestir en nuestra forma de hablar en nuestra forma de lo que vemos en nuestra forma de lo que oímos en nuestra forma de lo que comemos es algo completo y Dios dice que cuando el verbo se hizo carne colocó en los seres humanos su gracia y también colocó su verdad porque la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo creemos dice Pablo más bien que somos salvos por la gracia del Señor de la misma manera que ellos también lo son siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en quien en el pastor en el sacerdote en el anciano en quien en Cristo Jesús no hay otro nombre dice el apóstol Pablo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en quien sino en Cristo Jesús pero no sucede con la nativa como con la transgresión porque si por la transgresión de uno murieron los muchos aquí está usando el apóstol Pablo una figura que en la Biblia se llama la tipología y Pablo dice lo siguiente por la transgresión de uno refiriéndose a Adán murieron dice los muchos refiriéndose a la humanidad más dice mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre para por Jesucristo abundarán los muchos y encontramos este fenómeno Adán nuestro nuestro primer padre pecó por el gusto por el gusto Cristo Jesús después de 40 días resistió la tentación de comer en cierta ocasión estaba habíamos terminado una reunión y estábamos junto con un pastor pastor de experiencia amigo mío y le digo pastor ya tengo hambre le digo ya son casi la una de la tarde y él me mira y me dice tú no sabes lo que es tener hambre me dice ¿cómo así? le digo pastor tengo hambre siento hambre me dice tú no sabes lo que es tener hambre ¿por qué? le comento en cierta ocasión me dice estuve en un sitio este pastor me cuenta y la situación por el terrorismo era una situación muy difícil así que las personas él me dice no podíamos salir a veces por días de nuestras casas las tiendas eran saqueadas la gente los pueblos muchos de ellos eran muertos así que me dijo por una semana prácticamente teníamos que colocar una cacerola de agua teníamos que lavar piedras y colocar piedras teníamos que hervir las piedras y ese esa agua salada era lo que nos mantenía en la mañana en la tarde y en la noche tener hambre sabiendo que uno va a comer no es hambre que interesante porque el señor jesús venció la tentación que hizo que adán caiga adán cayó por la tentación cristo venció en el desierto la tentación por la gracia de un hombre jesucristo abunda la gracia para nosotros hermanos dice es una bendición porque la raza humana después de que Adán cayó estaba destinada a la muerte pero vino Dios y colocó su jar su jesed su gracia colocó un regalo que la humanidad no merecía y dice la Biblia que no solamente colocó su amor por nosotros sino que murió como el peor criminal murió en una cruz dice la Biblia porque conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegares a ser rico el símbolo del cristianismo miren lo que dice el ministerio de curación no es una señal exterior ni tampoco una cruz o una corona que se lleve en puestas oh si yo soy cristiano hermanos por favor yo soy cristiano no, no es eso dice sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter el mundo ha de convencerse de que Dios envió a su hijo para que fuese su redentor lo que la sierva de Dios está diciendo de nada nos sirve decir yo soy cristiano yo soy adventista si de repente sigo codiciando cosas sigo envidiando a mi prójimo sigo creando distensiones la sierva de Dios dice todo lo contrario que la única forma de mostrar que Dios colocó su gracia en nosotros es mostrando el carácter de Dios en nuestras vidas y eso queridos hermanos no es una tarea fácil si fuera una tarea fácil muchos de los que estamos aquí hubiéramos sido llevados como enoc al cielo es una tarea muy difícil porque es la lucha entre nuestra parte carnal y es la lucha entre lo que Dios quiere colocar en nosotros después de tener todo este contexto de que es la gracia de como sucede la gracia en el tiempo vamos a ver que ocurre durante el tiempo de gracia Dios colocó un tiempo de gracia para toda la humanidad pero que momento será cuando el tiempo de gracia se acabe escuchen con atención esta cita la palabra de Dios ha servido como un poderoso medio para separar a los hijos de Dios de los del mundo al ser sacados de la cantera del mundo son como piedras toscas no preparadas para un lugar en el glorioso templo de Dios pero son llevadas al taller del Señor para hacer cinceladas esquinadas pulidas para que puedan convertirse en piedras preciosas aceptables recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de ver como era el proceso del oro como se trabajaba el oro llegué a un lugar a una mina allá en Perú en el distrito que estaba pastoreando la mina se llamaba Chaparra era el nombre del pueblo así que un hermano me dijo pastor le gustaría saber como se trabaja el oro como obtenemos el oro entonces para mi era una experiencia me estaría encantadísimo claro vamos y fuimos al siguiente día salimos temprano más o menos a las 4 de la mañana fuimos caminando llegamos al lugar subimos unos cerros allá en Perú en esa parte del sur eso se conoce como la minería artesanal así que subimos y había en los cerros una especie de fosas como unas cuevas que allá se le conoce como socavón había un socavón que era una cueva pero era una cueva queridos amigos donde uno podía entrar prácticamente agachado o gateante son cuevas muy pequeñas así que ellos comenzaron a hacer el proceso con el taladro y comenzaron a llevar una especie de baldes o latas grandes de este tamaño más o menos y comenzaron a sacar y yo pensaba yo tenía en mi mente la imagen de las películas la imagen de los dibujos de que uno va y encuentra el oro debajo de las piedras en bolas grandes que son brillosas y en mi mente estaba ¿en qué momento vamos a encontrar el oro? así que recuerdo que yo estaba casi al último y yo era la persona que agarraba la lata y la colocaba prácticamente al final como que iba acomodando y me decían este pastor agarre el oro entonces agarraba una lata y sacaba y lo único que yo veía en cada lata era tierra ¿ustedes han visto ¿ustedes han visto la mezcla para hacer una casa? esa mezcla de cemento de concreto con piedras que no tiene forma que es color opaca y yo decía ¿en qué momento van a sacar el oro? sacamos más o menos nueve o diez latas y me dijo pastor ahora tenemos que volver a la ciudad tenemos que volver a Chaparra yo le decía al hermano ¿dónde está el oro? espere me decía espere yo lo único que había inclusive metía la mano y veía solamente cascajos solo piedras solo tierra espere llegamos al lugar había una máquina gigante yo tengo todo lo que estoy diciendo en fotos no las tengo aquí así que si hay otra oportunidad yo les voy a mostrar todo ese proceso lo filmé todo eso y este había una piedra gigante ellos vaciaban las latas las vertían en unas especies de morteros gigantes y había una persona que estaba sobre la piedra y la persona comenzaba a moverse comenzaba a moler era un molín artesanal comenzaba a moverse le agregaban el mercurio le agregaban otros minerales y por la parte de abajo salían unas como chicles como un chicle masticado esa forma pero era brillante era como escarcha y recuerdo con emoción la primera vez cuando tuve en mi mano dos gramos de oro aproximadamente quinientos sesenta dólares y un pedacito de una lata más o menos salen ocho nueve onzas imagínense pero era algo hermoso pero esa cosa hermosa tuvo que pasar por un proceso tedioso donde había que picar la piedra había que taladrear la piedra colocar en lata llevarlas para hacer todo el proceso y luego finalmente tener el famoso oro lo mismo sucede con nuestras vidas nosotros hemos sido sacados de diferentes lugares como piedras toscas como piedras sin pulir si uno se pone a pensar de donde el Señor te sacó te sorprenderías yo me pongo a pensar de donde el Señor me sacó de una ciudad muy pequeña al norte de Perú de donde el Señor nos sacó de donde el Señor te sacó el Señor nos sacó como dice la sierva de Dios como esas piedras toscas y a lo largo de nuestra vida está dando esas cinceladas están esas esquinadas esas pulidas ¿para qué? para que podamos ser piedras preciosas para su gloria para que la gracia del Señor pueda verse en nosotros y las personas digan yo quiero ser como ese joven yo quiero ser como esa hermana no porque nosotros lo digamos sino porque esas personas se sientan atraídas como un imán hacia nosotros esa es la gracia y el poder de Dios esta obra de preparación para el templo celestial se lleva a cabo continuamente durante el tiempo de gracia naturalmente estamos inclinados a seguir nuestra propia voluntad pero cuando la gracia transformadora de Cristo se posesiona de nuestro corazón la pregunta de nuestra alma es Señor ¿qué quieres que yo haga? cuando el Espíritu de Dios obra dentro de nosotros somos inducidos a desear y hacer la voluntad del Señor y hay obediencia en el corazón y acción y eso se resume en una sola palabra eso tiene que ser un acto dice la sierva de Dios en el camino a Cristo y esta frase yo la entiendo literal cuando el poder divino se une al esfuerzo humano el hombre se vuelve omnipotente y lo que él me dejó ahí quiere decir es que cuando colocamos todo nuestro esfuerzo y lo llevamos a los pies de Cristo si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿qué ocurre en este tiempo? el día viene y está cercano cuando cada fase del carácter se revelará por medio de tentaciones especiales los que permanezcan fieles a los principios que ejercen que ejercen fe hasta el fin serán los que habrán permanecido fieles bajo las pruebas durante el tiempo de gracia y que habrán formado caracteres a la semejanza de Cristo los que han cultivado una estrecha relación con Cristo mediante su sabiduría y gracia son los participantes de la naturaleza divina pero ningún ser humano puede darle a otro devoción del corazón y nobles cualidades de la mente y suplir sus deficiencias con poder moral en otras palabras lo que la sierva de Dios dice que el ser humano por sí solo no puede encontrar un camino feliz puede ser un camino parcial de felicidad el mundo cristiano la psicología la neurología moderna menciona que la fuerza está dentro de ti que el poder está dentro de ti se habla mucho del humanismo hoy en día los grandes oradores los grandes entrenadores de motivación personal dicen el poder la fuerza está en ti pero la palabra de Dios dice que el poder de Dios se une al esfuerzo humano cuando eso sucede el éxito amigos está asegurado muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando Cristo venga pero cuando Él aparezca no se convertirán los corazones tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial queridos hermanos hay muchas personas que dicen yo me voy a preparar o voy a esperar un poco y cuando ya el Señor venga por segunda vez yo en ese momento me voy a decidir por Él yo en ese momento voy a entregar mi vida por completo a Él eso bíblicamente es imposible porque a medida que una persona decide colocar su vida en las manos de Dios el Señor comienza a colocar poco a poco su gracia y eso es progresivo eso es poco a poco pero hay muchas personas dicen que se están engañando al creer que cuando Cristo venga recién vamos a convertirnos Señor cuando escuche la ley dominical yo recién voy a dejar de trabajar en sábado cuando escuche la ley dominical yo recién voy a arreglar mi matrimonio Señor cuando escuche de la ley dominical yo recién voy a voy a arreglar la situación con los hermanos de la iglesia bíblicamente eso no va a pasar ¿qué ocurre durante el tiempo de gracia? nos encontramos en esta línea el tiempo de gracia está graficado en esta línea y aquí estamos el día de hoy hoy 25 de octubre del año 2017 hoy día hoy día miércoles 25 de octubre del año 2017 ¿hay tiempo de gracia? claro aún hay tiempo de gracia sin embargo llegará un momento que no sabemos donde la ley dominical será dictada hemos estudiado ayer y lo vamos a ver nuevamente que la ley dominical se dictará cuando habrá tiempo de gracia pero como dijo la cita anterior no nos engañemos no pensemos que podemos vivir una vida doble lejos de la presencia de Dios y cuando se dicte la ley dominical encomendarnos al Señor de corazón bíblicamente eso no va a pasar bíblicamente eso no va a pasar y por qué no va a pasar porque en este momento hermanos es el momento de hacer una reforma espiritual en nuestra vida este momento es el momento de poder analizar nuestros caminos la Biblia menciona que cuando Dios finalmente quitó el gobierno o el poder político militar económico a Babilonia y se lo pasó a los miedos y a los persas el rey fue pesado en balanza y dice el texto bíblico que el rey fue hallado falto todos nosotros seremos pesados en balanza y qué triste sería que el Señor coloque nuestro nombre y diga Daniel Solano pesado en balanza y hallado falto en este momento hermanos es el momento de comenzar una reforma espiritual en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos la reforma espiritual en nuestra vida esa reforma se ve reflejada en la iglesia no es al revés no es comenzar la reforma en la iglesia para luego aplicarla en nuestra vida porque si queremos hacer eso estaríamos prácticamente teniendo la filosofía del comunismo la idea bíblica es enderezar nuestros caminos porque cuando el ser humano endereza sus caminos las personas que están a su alrededor se sienten atraídas no por esa persona sino porque el Espíritu Santo está impregnando el carácter en el ser humano la reforma espiritual nos conlleva nos conlleva a la idea del sellamiento en este momento Dios nos está sellando y como vimos el día que estudiamos del sellamiento el Señor sella nuestras vidas cuando sus hijos y sus hijas deciden adorarlo en el día que Él ordenó como día de reposo el día sábado ustedes saben hermanos que de los siete días de la semana en el calendario hebreo solamente uno tiene nombre en el calendario gregoriano que nosotros usamos tienen días tienen nombres domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado en el calendario hebreo se contabilizaba como día uno día dos día tres día cuatro día cinco día seis y el séptimo día era el Shabbat era el sábado que interesante porque el sábado es el sello que Dios colocó para los hijos e hijas que deciden reconocerlo no solamente como salvador sino como Señor al mismo tiempo iniciará un periodo de la lluvia tardía un periodo de realivamiento para la iglesia las siervas de Dios dicen en el conflicto de los siglos que muchos grandes líderes de nuestra iglesia saldrán de ella y los miembros se preguntarán ¿qué va a pasar ahora con nuestra iglesia? ¿cómo se fue el hermano fulano de tal que era un gran líder organizaba la iglesia hacia aquello hacia lo otro ¿qué va a pasar? pero dice la sierva de Dios que en ese momento ingresará a la iglesia personas que nosotros nunca pensamos que dirigirían la iglesia y esas personas queridos hermanos llevarán a la iglesia al encuentro final con Dios el Señor Jesús resumió esto en un versículo el Señor Jesús le dio una lección de humildad a los discípulos cuando le dijo el que cree estar firme mire que no caiga al mismo tiempo la humanidad recibirá el fuerte pregón o lo que es conocido como el clamor de medianoche habrá un tiempo de angustia previo Daniel 12 1 menciona que ese tiempo de angustia será un tiempo como nunca hubo desde que hubo hombres sobre la tierra hasta ese momento en ese preciso momento la Biblia menciona que los seres humanos la raza humana será zarandeada la raza humana será probada los hijos dice la Biblia Mateo 24 se volverá contra los padres y los padres se volverán contra los hijos dice la Biblia en Mateo 24 que los que guardan el día sábado serán aborrecidos por causa de la palabra de Dios serán aborrecidos por sus amigos por sus familiares por sus vecinos pero también la Biblia menciona que el que persevere hasta el fin ese será salvo y el propósito de nosotros hermanos al estar en esta noche al estar en esta semana es que cada día podamos perseverar en la palabra del Señor cuando el tiempo de agracia acabe iniciará un tiempo de angustia vendrán las siete plagas y finalmente la angustia de Jacob queridos hermanos escuchen bien lo que voy a mencionar nosotros no tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo no tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo tenemos que prepararnos para cuando se acabe el tiempo de gracia porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez el tiempo de gracia ya se habrá acabado lo que el Señor vendrá a hacer sencillamente en la segunda venida es dar su recompensa para justos y para impíos ahora saben que es la pregunta que es lo interesante es que nadie sabe cuando terminará el tiempo de gracia la sierva de Dios dice que Dios no ha revelado cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del todo poderoso deuteronomio 29 29 29 dice que las cosas ocultas y secretas son para Jehová más las reveladas son para nosotros a nosotros no nos toca definir cuando se acaba el tiempo de gracia a nosotros nos toca prepararnos para que cuando el tiempo de gracia se acabe estemos listos ante la presencia de Dios queridos hermanos la imposición de la ley dominical precederá el fin del tiempo de gracia mensajes selectos tomo 2 página 92 el señor me ha mostrado dice la sierva de Dios definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios mediante la cual se decidirá el futuro y su destino eterno que misericordioso Dios es hermanos que bueno es Dios que nos dará una última oportunidad para enmendar nuestros caminos no sé de aquí algunos años donde estaremos cada uno posiblemente cuando se dicte la ley dominical no estaremos juntos tal vez con mi iglesia pero recuerden hermanos esto cuando la ley dominical se dicte será la última oportunidad que la raza humana tendrá para salvarse será la última oportunidad que los hombres y las mujeres tendrán para asegurar su nombre en el libro de la vida el tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento vimos el día martes el día lunes que cuando se complete el sellamiento de los de los 144 mil y nos dimos cuenta de que ese número 144 mil redimidos no era un número literal era un número simbólico que representa a los redimidos de todas las edades precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia todos recibimos el sello del Dios viviente queridos hermanos nosotros estamos recibiendo el sello del Dios viviente entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los cuatro vientos apocalipsis 7 4 se acuerdan los ángeles están sosteniendo los vientos de las pasiones humanas pero Elena White ve este cuadro y ella dice que ella ve que los cuatro ángeles finalmente dejan caer los cuatro vientos y que es lo que vio ella ella vio hambre pestilencia espada nación se levantó contra nación y el mundo entero se volvió confusión el mundo entero se volverá en un completo caos cuando los cuatro ángeles suelten los vientos que son las pasiones contenidas de los hombres y que es la pasión que Satanás tendrá para finalmente eliminar a la raza humana vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo quedando sellados y numerados los santos vi entonces que Jesús quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz con su mano es y la cita queridos amigos sigue diciendo que en ese momento el señor Jesús se sacará su vestidura de sacerdote en ese momento los casos habrán sido sellados el que es injusto seguirá siendo injusto el que es inmundo seguirá siendo inmundo el que es justo seguirá siendo justo y cuando el señor se cambia las vestiduras se colocará las vestiduras de juez y dice la biblia en el libro de apocalipsis que el señor simbólicamente dice vendrá a cegar la tierra y cuando el señor venga con sus ángeles la parábola de la tierra de tribla vendimia cuando el señor venga dice con sus ángeles a cegar a la tierra dividirá la tierra en dos bandos a la izquierda los perdidos y a la derecha los redimidos en la izquierda no todos serán malos habrá muchas personas malas pero no todos serán malos habrá muchas personas que dirán señor en tu nombre hicimos milagros señor en tu nombre sanamos enfermos señor en tu nombre visitamos cárceles visitamos hospitales era gente que creía era gente que entre comillas hacía la voluntad de Dios pero que triste será cuando el señor les diga antes de darles el edicto final que es lo que le va a decir el señor antes de decirle apartados de mi malditos apartados de mi al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Juan dice que en contraposición habrá un grupo a la derecha que estará entonando el cántico de Dios y del cordero nosotros tenemos que estar en ese grupo tenemos que estar en el grupo que entone el canto de Dios y del cordero por eso la salvación es personal la salvación no es colectiva la salvación es personal el tiempo de gracia como conclusión terminará repentina e inesperadamente el tiempo de gracia hermanos tiene dos fases la primera fase es la fase histórica cuando el reloj celestial marque la hora el Señor dará por concluido el tiempo de gracia la segunda la segunda fase del tiempo de gracia es cuando una persona muere porque si una persona muere sencillamente resucitará en la segunda venida de Cristo o sencillamente resucitará después de mil años para recibir su condenación mientras que el hombre de negocios está exhorto en el afán de lucro mientras el amigo de los placeres corre tras ello mientras la esclava de la moda está ataviándose puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto en otras palabras hermanos cuando el mundo entero se halle viviendo su vida rutinaria en ese momento vendrá el fin cuando cese de interceder por el hombre cuando Jesús deje de interceder por el hombre los casos de todos estarán decididos para siempre en ese momento termina el tiempo de gracia las intercesiones de Cristo cesan en el cielo este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos queridos hermanos el deseo del Señor es que nosotros podamos estar despiertos espiritualmente cuando eso suceda el deseo del Señor es que el pueblo aquí en Massachusetts Boston en todo el mundo puede estar preparado para cuando se cierre el tiempo de gracia y al igual que pasó con el pueblo de Israel las plagas caerán sobre el mundo pero ninguna plaga tocará a los hijos de Dios si yo preguntara en esta noche cuantos milagros el Señor ha hecho en tu vida posiblemente nos quedaríamos hasta el día sábado contando los milagros que el Señor hizo en la vida de cada uno de nosotros el Señor ha hecho grandes milagros en nuestra vida pero no podemos vivir de lo pasado tenemos que vivir de lo presente nuestra preparación nuestro compromiso no está en el pasado nuestro compromiso con nuestro Dios está en el presente y está en el futuro no importa lo que hayas vivido hace años no importa como te hayas comportado no importa lo que hayas hecho el Señor el Señor en esta noche está dispuesto a darnos una segunda oportunidad el Señor en esta noche nos invita a que podamos confiadamente ir y buscarlo en su trono de gracia y poder hallar socorro en la sola presencia de Jesús y para eso queridos amigos y hermanos no solamente basta creer para eso basta iniciar un cambio en nuestra vida el Señor quiere en esta noche que podamos aceptarlo como nuestro Salvador pero el Señor quiere que hagamos que Él sea Señor en nuestra vida porque cuando Él es Señor en nuestra vida nuestra vida comienza a cambiar y ese cambio en nuestra vida no sucede de la noche a la mañana ese cambio en nuestra vida comienza con una decisión y cuando yo decido hacer un cambio en mi vida el Señor Jesús hará en nosotros lo que nosotros jamás podremos hacer por nosotros mismos el apóstol Pablo dice que eso se llama gracia el regalo inmerecido que Dios dio por nosotros el regalo más grande la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en esta noche hermanos yo quiero hacer una invitación para los jóvenes los hermanos que podamos seguir preparándonos para cuando se cierre la puerta de la oportunidad se cierra la puerta de la oportunidad y pasará un tiempo muy poco antes de que la tierra sea destruida tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde se cierra la puerta y después de un tiempo viene la destrucción cuando Noé cuando el ángel cerró la puerta del arca esas personas esos hombres y mujeres que decidieron quedarse afuera ya estaban perdidos pero dice la Biblia que siete días después vino la destrucción en Sodoma y Gomorra Lot ingresó a su casa con esos hombres cerró la puerta y después de unos momentos posiblemente después de unas horas Sodoma y Gomorra fue destruida tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde se cierra la puerta y después viene la destrucción mi deseo en esta noche es que podamos estar preparados para cuando se acabe el tiempo de la gracia en esta noche habrá alguna persona que quiera prepararse para ese momento que quiera prepararse para cuando el Señor en el reloj celestial diga consumado es si tú deseas querido eso mi hermano mi hermana te invito a que te pongas de pie vamos a cantar en esta noche el cántico Señor transformame es el deseo que cada uno de nosotros debería tener pedir la presencia de nuestro Dios transformando nuestras vidas vamos a cantar